Alrededor de un centenar de pequeños pescadores paraguayos con sus respectivas embarcaciones cerraron la navegación por el río Paraguay a la altura de la isla Margarita a 613 kilómetros aguas arriba de Asunción y cerca de Puerto Murtiño en Brasil. La medida fue dispuesta por los trabajadores ribereños para exigir a las autoridades navales un mayor control sobre los botes de gran tamaño, tanto brasileños como paraguayos que sin ser de la zona entran a pescar con redes y otros aparejos en los tramos cercanos a la isla Margarita. Los isleños, así como los pobladores de puertos cercanos, viven casi exclusivamente del turismo que es atraído principalmente por la pesca deportiva, actividad que según los manifestantes es arrasada por los pescadores comerciales. En principio la decisión es mantener clausurado el río, límite natural entre el Paraguay y Brasil por un lapso de dos días, pero en las últimas horas llegaron autoridades de Asunción para negociar una salida a la situación y es probable que se llegue a un acuerdo.